como os dije en el vídeo anterior de call of dragons han abierto las zonas nuevas y bueno llevamos varios días que nos estamos ahí entreteniendo con guerrillas y esas cosas y bueno hoy os voy a enseñar cómo vamos en esa zona vamos a enseñar también alguna garita porque hay aquí un piquillo de salseo por ahí y bueno gente os doy la bienvenida a este nuevo vídeo de call of dragons y bueno como os dije en el vídeo anterior si no has visto el vídeo anterior es porque no estás tú suscrito y tampoco has activado esa campana y te se ha pasado pero bueno vamos a resumir el vídeo anterior y bueno la zona calcia abrió hace algunos días y como os dije pues bdm nosotros que estamos en nk luego también parte del servidor 34 también está ahí dentro y bueno por su parte no sabía cómo es la situación entre esas dos alianzas nk y bdm como son del mismo servidor pero bueno no sabían lo que cómo es la amistad entre ellos y se supone que es mala es mala son enemigos a tope o sea no se caen digun o bien y bueno como vemos aquí pues bdm a bueno ha llegado bastante lejos como veis aquí están yendo hacia la el paso 1 donde está aquí arriba está blb está gd y los de azul era el azul los de gt o quién es ese a ver vamos a ver quién es ese vela blb y gd por su parte lo que le pasó pues a gd por ejemplo que veis aquí la ballena uno de esas balleras que tuvimos antes en el servidor 34 pues ayer fue quemado o sea lo quemaron de 80 millones que tenía pues le quedaron a 50 y algo luego por noche voy a subir un short porque lo he grabado con el móvil porque ya estaba en la camita y bueno por parte nuestra si bajamos aquí abajo vamos a casita donde está este señor de pregui y bueno nosotros aquí estamos intentando defender lo que podemos pero la verdad que es son muchos como veis aquí está pdm 2 está en pdm pdm 1 pdm 2 o pdm la alianza menos la alianza principal de esos bdm y bueno es muy muy difícil porque nos parten por todos lados tienen demasiados t5 yo por mi parte la verdad que tocando a un t5 me revienta o sea no no es no es imposible que yo pueda ayudar bastante aquí porque nada que toque un t5 pues mis tropas se van llorando para casa y es por eso un poco por decirlo sin bastante bastante complicado como veis van avanzando aquí también van avanzando no se preocupan por aquí ni idea porque van para aquí pero se están sumando para aquí así que yo tendré que tener cuidado porque somos muy muy pocos veis aquí que somos poquillos y ellos son pues muchos parece que no quieren rodear así que me voy a tocar yo aquí un poco más para el centro como vemos aquí hay algunas ballenas también por parte nuestra pero la mayoría de ellos pues han bueno perdido bastante poder también porque veis aquí son muchísimos o sea van a van a partir donde puedan y yo en que nada que los toque pues pues bueno me revientan así que me voy a ir para casa los que quieran que vayan ahí en guerra pero veis méritos aquí que es imposible no no yo por mi parte no puedo ayudar casi nada porque son mucho poder contra mis 19 millones de que tengo que bueno que no es nada como es aquí también evil nun está escapando bueno por parte esa es imposible yo por mi parte creo que vamos a perder sí o sí esta zona vamos a ver lo que va a pasar porque se supone que nk tiene mejor relación con ds o sea ds que está donde están aquí para aquí abajo ds ds es esta alianza aquí que es la la más poderosa pues del civil or 32 pero lo que pasa es que no sé cuánta familia tiene o sea pdm tiene en pdm la lente principal de m2 que también tiene ahí por 3 de 3 billoncetes esta tiene 4 billoncetes pero bueno ds dk idea no sé cómo van de poder pero os puedo enseñar en la clasificación si vamos a ver aquí las clasificaciones ds por su parte de los jugadores son los que tienen más poder ciento y algo pero también eso la causa porque pdm neka que también es esa del 32 estamos pues en guerra y bueno si vamos a ver el poder de alianzas aún no está aquí bueno no se ve la poder de alianza pero bueno por por ahí vamos vamos viendo que de ese por su parte tiene mucho poder luego viene pdm que también veis uno de pd o o sea la familia bd es bastante fuerte bastante grande bueno no sé cómo es eso de de a vamos a ver si los encuentro ahí rápido para ver el poder que tienen si tenemos fuerte por aquí hay uno de q gd quita la información que si no vean a ds dq creo que dq también era una alianza vamos a ver dq lo que dice dq dq una pena que aún no puede haber las poderes de alianzas porque sería más fácil y tú si te quitas aquí también se ve más vamos a ver el poder aquí 400 algo o sea no tiene nada ds con esos 4 millones es bastante fuerte bastante importantes a esa ley ese poder pero si no encuentro a los otros de a y dq d a 4 ahí está y dt que está bastante mal bueno no sé dónde está esa alianza pero bueno estaría bastante bastante importante ver también el poder que tiene esa alianza porque pd por su parte pues las dos alianzas pd y mbd m2 tiene alrededor de 6 billones de poder y bueno bastante importante ese poder porque nosotros por nuestra parte pues lo tenemos bastante difícil de avanzar como veis es una alianza contra estas tres pero si vamos a ver aquí no 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 pinta nada no no pueden hacer nada como veis aquí ni los atacan porque en cuanto a los ataques pues salen como hormigas aquí veis viendo el poder otra vez pues tienen 3.3 billones el que está la unwebs también tienen 3.1 y algo 3.2 3.1 por ahí también y bueno nos han reventado por esta zona o sea no tuvimos chance de hacer nada así que nos tocará ir otra vez a nuestra zona y esperar que bueno igual podemos juntarnos con bdps que se supone que son amiguetes como veis aquí 2 3.2 esas dos alianzas tienes 6.4 billones de poder y bueno vamos a ver lo que va siguiendo pasando en esta división por parte nuestra bastante difícil de aportar algo porque contra las t5 es que no pintas nada no no puedes hacer nada te revientan con el contraataque y nada gente esto es todo por mi parte un poco de información sobre lo que está pasando por aquí como veis aquí también nos están dando a nuestra bueno aquí están dándole aquí a esta torre de alianza y aquí le están dando un poco amor a evil noon pero bueno es lo que hay es que no bueno aún no lo sigo entendiendo que ha pasado aquí que ha pasado con con el lily con el porque nos juntan con un servidor tan fuerte pero bueno es lo que hay y nada gente suscribiros darle like y activar la campanilla así no perdéis digo un vídeo sea de call of the round sea de rise of kingdom y también hoy por noche voy a subir el short donde quemaron a una ballena del 34 de 80 millones los del servidor 32 bdm y nos vemos en otro vídeo pasarlo bien chao 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 chao